vamos a hablar del enfoque cómo hacer que nuestras fotografías salgan enfocadas y esto lo podemos hacer de dos maneras hay objetivos que te permiten elegir entre foco automático y foco manual hay ocasiones que te deja cambiarlo y también lo podemos hacer desde la cámara también hay objetivos que directamente son manuales y no tienen enfoque automático bueno qué preferimos enfoque automático enfoque manual pues va a depender de la situación dependiendo de la foto que vamos a hacer etcétera las cámaras a día de hoy traen montones de enfoque muy buenos algunos son mucho más rápidos y funciona muy bien pero en ocasiones donde no hay mucha luz fotografía nocturna o en ocasiones donde no vayamos a la cámara por ejemplo en este caso que la cámara me está grabando a mí aquí perfectamente podríamos ponerlo en foco manual ver que esté enfocado y dejar la cámara estática grabando y así el foco no se mueve esos son los dos tipos de enfoque que existen si queremos hacer una foto nocturna donde no hay mucha luz un foco manual si tenemos una lente manual o si queremos ser más rápidos y precisos foco automático yo siempre uso el foco automático ya que es el que más me conviene para lo que yo hago que son retratos bodas 15 años que son momentos muy puntuales y necesito que el enfoque siempre esté con la computadora moviéndose y dándole siempre al ojo ya que es importante que todos los momentos queden perfectamente enfocados y con el enfoque manual esto sería una liada y que vendría afectar la profundidad de campo pues a la hora de enfocar primero sería el diafragma cuanto mayor es el número de diafragma pues menor la profundidad de campo y la distancia focal cuanto más teleobjetivo es pues menor es la distancia focal entonces a la hora de elegir vuestra fotografía el enfoque que vas a utilizar etcétera pues tienen que recordar qué tipo de objetivo están utilizando si es un teleobjetivo si están utilizando un gran angular o dependiendo qué lente estén utilizando si están utilizando una lente gran angular y a f8 no va a haber mucho problema con el enfoque todo va a salir enfocado si están utilizando un 200 milímetros a 1.8 es muy crítico el enfoque la profundidad de campo va a ser muy pequeña entonces tenéis que tener mucho cuidado con que el punto que queréis enfocar pues salga enfocado vamos a ver qué clase de enfoques automáticos existen y cómo utilizarlo por supuesto va a depender del modelo de cámara que tengas pero en las mayorías hay dos que coinciden que uno sería el foco sencillo y el foco continuo el foco sencillo vendría siendo cuando presionamos este botoncito de aquí que es el botón de enfoque y pueden elegir también pues qué botón quieren predestinarlo para enfoque pero la mayoría de veces ese es este de aquí en el que uno toma la foto entonces al presionar enfocará en una zona en específico mientras yo no levante el dedo de aquí pues esa zona va a quedar enfocada supongamos que el foco está a un metro mientras yo no levante el dedo de aquí pues la zona va a quedar enfocada en el foco sencillo entonces si yo muevo la cámara va a seguir estando un metro va a estar desenfocado y si le acercó pues va a estar a un metro siempre mueva donde la mueva siempre va a estar a un metro a no ser que levante el obturador y lo vuelva a presionar ese vendría a ser el modo enfoque sencillo y el modo enfoque continuo es que mientras yo presione este botón la cámara digitalmente va a ir enfocando donde hayamos destinado puede ser el ojo entonces va a seguir como el enfoque mientras yo me muevo va a seguir un cuadrito hacia el ojo esto en cámara sony es extremadamente bueno por ejemplo aquí puedo verme que todo el tiempo pues me está apuntando al ojo el enfoque incluso me quito y vuelve y me agarra me agarra la cara y después me agarra al ojo es algo increíble y en este modo enfoque puedo libremente mover la cámara y siempre va a estar enfocando lo que tengo enfrente mientras presiona el botón y se llama continuo porque continúa enfocando siempre pueden pensar que este modo es mejor y que nos conviene más pero va a depender totalmente de la situación la cual quieran estar fotografiando porque la cámara tiene puntos de enfoque muchos puntos de enfoque en la pantalla también depende del modelo de cámara que tenga pero podemos elegir que nuestra cámara enfoque en un solo punto o que haga una medición automática de el punto en que nosotros queremos de toda la pantalla imaginen que lo ponemos en un solo punto un punto central y está enfocando la mano en el momento que la mano salga del punto central la cámara va a seguir enfocando el centro y se va a ir a otro lugar ahora supongamos que lo hemos puesto en modo sencillo modo simple la mano está aquí en foco y aunque la mano se mueva de manera perpendicular al lente siempre va a mantener ese foco ahí el problema sería que la mano se moviera así es muy importante que revisen qué tipo de enfoque tiene su cámara que revisen el manual ya que cada cámara tiene un tipo de enfoque algunos tienen unos enfoques adicionales híbridos y todo esto entonces es muy importante que los revises también hay dos tipos de enfoque pues básicos que es el enfoque continuo y el enfoque sencillo y el enfoque continuo pues te conviene cuando el objetivo se mueve hacia ti y el enfoque sencillo te conviene cuando el objetivo pues se mueve perpendicularmente a ti o sea solamente así y no se va a mover de adelante hacia atrás entonces para que lo tengas en cuenta ahora en la siguiente clase vamos a ver cosas que afectan a la calidad de nuestra imagen